Reflexión del Santo Evangelio de hoy, viernes 17 de noviembre del 2023. Bendito alado y glorificado seas, Señor, por permitirnos conocer tus maravillas a través de este momento en el que te revelas en el Evangelio de cada día. Lectura del Libro de la Sabiduría Son necios por naturaleza a todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de conocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, a la agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura, los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura a las criaturas, se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto, que pudieron escudriñar al universo, como no encontraron antes a su Señor. Palabra de Dios Al Salmo 18 respondemos El cielo proclama la gloria de Dios El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la hora de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra El cielo proclama la gloria de Dios Sin que hablen, sin que pronuncien Sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe de su lenguaje El cielo proclama la gloria de Dios Levántense, alcen la cabeza Se acerca a su liberación Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Como sucedió en los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían Pero el día que Lot salió de Sodoma Lluvió fuego y azufre del cielo Y acabó con todos Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa No baje a recogerlas Igualmente el que esté en el campo No vuelva atrás Acuérdense de la mujer de Lot El que pretenda guardar su vida la perderá Y el que la pierda la recobrará Les digo que aquella noche Estarán dos juntos A uno se lo llevarán Y al otro lo dejarán Estarán dos moliendo juntas A una se la llevarán Y a la otra la dejarán Ellos le preguntaron ¿Dónde, señor? Él les dijo Donde está el cadáver Allí se reunirán los buitres Palabra del Señor Gloria a ti, señor Jesús Queridos hermanos Sin duda alguna La belleza de las cosas Cacta inmediatamente nuestra atención Y nos maravillamos enseguida de ellas El libro de la sabiduría Nos lleva hoy A ir más allá de las criaturas Para fijarnos en el Creador Si así es la obra ¿Cómo será quien la hizo? El autor sagrado Nos quiere conducir A través de la obra creadora A encontrarnos con Dios Nuestro Creador De la mano de las criaturas Llegaremos al que las ha hecho Pero no como un mero dato científico Sino como una experiencia viva de Dios Veamos en la obra creadora de Dios Un medio eficaz para acrecentar Un medio eficaz para acrecentar nuestra fortaleza Que nos lleva a descubrir Que todo esto es lo bello que ha hecho Dios Es por eso que en este día Pidamos que todo transcurra según el curso natural de la historia Sin embargo Todo se acabó De esas ruinas Por intervención divina Otra vez resurge la vida Y hay una nueva creación La obra creadora de Dios No acaba Nuestro Creador Siempre se mantiene Dándonos vida Del Centro El Centro H� 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 Gracias.